Operator Con su pareja, Casandro ¿Quién? Casandro ¿No es Vicente Guaraca? Sí Dígale que me tenga la Guaraca lista, por favor Que me voy a disfrazar de trombo para que me dé vuelta ¿Casandro? ¿Aló? ¿Aló, por favor, con Vicente? No se encuentra La tía, se encuentra la tía, tu mamá, tu tía No se encuentra mi mamá Alguien mayor en la casa ¿Cómo estás, Soriquito? Mi hermana A ver, pásame con tu hermana ¿Sí? Ay, no me dio más el aire ¿Cómo estás? Con Vicente, por favor ¿Aló? Sí, buenos días, Vicente, por favor No se encuentra ¿De parte? Le habla a su pareja, señora, que no lo puede encontrar ¿No tienes otra cosa que hacer? ¿Aló? Buenos días, buenos días Con Vicente Ente ¿De parte? De Casandro, su tórtolo ¿Y para qué quiere decirse a ver? Quiero hablar con él, con mi pareja, señor ¿Usted qué se mete? ¿Cómo que lo meto? ¿Para qué me pregunta tanto por él? No te pelees, porque es su relación Ya, este, ¿qué es su apellido? Mi apellido? Cabrejos ¿Y usted con quién está hablando? Contigo, pues, camotuda Sí, porque Carlos se ha enamorado de mi amigo Uy, qué es loco de ser hermano Ahí voy a pasar con mi esposo Un ratito A ver, pásame con él Si tu pareja quiere hablar contigo, dice Escucha, especialmente, ¿qué hable? Mira, mira, es en el fumo ¿Qué será, cabrón? ¿No? Hola, miguti, ¿cómo estás? Aló, ¿qué quiere tu nombre? Dime, sí Que me revientes el cuete ¿Qué es la mierda? ¿Cómo estás, Carlos Vicente? Siempre que te veo me dejas caliente Uy, usted está loco Hoy te voy a llamar a la policía Va a ver, déjame estar jugando Usted está equivocado Tienes mal que bien el número Pero pásame con él ¿Pero qué es lo que usted? ¿Pero para qué se mete usted, chancluda? Uy, hoy te voy a llamar a la policía Para que te venga a pedir De estas cosas Va a ser el maricón loco Este... Policía, policía No te lleves a ladrón Llévate a Vicente Que se robó todito Mi calzón Delincuente ¡Ay, ay, ay! ¡Delincuente, te dijo! ¡Se sacó, flaco! Operator Y ahora vamos a llamar al tío Tomateo ¡Ay, ay, ay! ¿Quién es el cómplice? El cómplice es su hermano Nada menos Su hermano Federico No se olviden de enviar sus bromas A la página web de Planeta ¿Aló? Aló, buenas Con el señor Tomate Tomateo Martínez ¿Con qué te rehuso? Con el señor Lechuga ¿Lechuga? Sí ¿Quién es el señor? Por favor, puede identificarse bien Lo que pasa... Desde acá del operativo Tuna Ya, quiero lo que desea A ver, señor... ¿Hablamos con el señor Lechuga? No, ese es el señor Tomate Ah, el señor Tomate El señor Tomate Tomate... Sí, escucha, señor Tomateo Martínez ¿Qué es lo que usted quiere? Ah, no, no Lo que pasa estamos... A ver, le comentamos rápido Nosotros somos, este... Una empresa que hace disfraces Y justo para el año nuevo Nos han pedido una temática de ensalada Entonces, como... Señor, discúlpame No estoy interesado ¿Aló? Aló Por favor, ¿con qué te da gusto? Aló, tío, toma ¿Qué? Tío Tomateo Ya, ya, le digo Sí, Tomateo Ya, dígame Tío, ¿cómo estás? Estás en la casa ¿Con qué te da gusto? Nuevamente, lo de la empresa de disfraces, señor Para hacer la ensalada Señor Lechuga ¿Cómo hacemos? ¿Con quién quieres hablar? A ver, ya le explicamos, señor Usted Tomateo... Ya me llamaste Yo te digo que no estoy interesado ¿Aló? Aló Sí, ¿con quién quiere hablar? Contigo, pues, soy el cachetón Tomate ¿Con qué te da gusto? Tomatito, ¿cómo estás hoy? Te saluda Lechuga Señor, vente, síguese bien, señor ¿Qué es eso, Tomatito? Usted es Tomate Él es Lechuga Y yo soy Pepino Claro, vamos a hacer una ensalada Así con un poco de truculencia ¿Aló? Aló Por favor, levanta volumen No se le escuche bien Perdón, a ver un momentito ¡Tut! 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 ¡Ahí escucha bien! Sí, más que menos, señor Dígame usted Hola Tío, ¿cómo estás? ¿Con qué te da gusto? Tío Tomateo ¿Con quién tengo el gusto? Mira, eh... Señor, nuevamente Para preparar la ensalada Con su apellido ¿Cómo hacemos? Oye, señor Escúchame Sí Déjate vainas Vainas Vainitas lo que le falta en la ensalada ¿Por qué? Nada más que te aviso Hola, yo soy Lechuga Y yo soy el Pepino Tú eres el tío Tomate Y juntos ensaladón Ahora te voy a ir con tu vida Telefón Y te voy a ir a tu casa Y me tobar la ch... Madre ¡Chao! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ensalada por mi madre! Timbrando llamada Que es el cómplice flaco El cómplice Juan Carlos Sí Aló, por favor, con María ¿Quién habla? Buenos días Espérate un ratito Lo voy a pasar con el gafitero Por favor Aló Sí, buenos días Buenas, señora Sí Lo que pasa es que acá yo Había venido a hacer una reparación Acá en la casa De su vecino Y este... Acá el muchacho No me explicó bien Y he hecho una conexión ¿Qué cosa? Un momentito Un momentito ¿Qué cosa? No sé qué tonterías Dice el gafitero Dice que yo la voy a hacer Aló Aló ¿Con quién se habla? Sí, con la señora Con la señora ¿Quién se llama María? María de qué, ah Sí Y a que no pregunte tanto el viejo Dile, ah No, señor Pero me está pasando con la señora María Ahorita el señor Sí, con la señora María Comunícame No, no, no Estoy equivocado Aló Aló Buenos días ¿Por qué me grita, señor? Ajá Sí, buenos días Con mi tía María, por favor Señorita No, no, no Se ha equivocado ¿Perdón? No, se ha equivocado No, con mi tía María La hija de la señora Goya ¿Goya? Sí No, no, no Se ha equivocado Señor, perdón Yo quiero hablar con mi tía María Quiero hablar con la María No, con el moco No, no Se ha equivocado Aló, sí, buenos días Buenos días Familia González, por favor No, no se encuentra Eh, no se encuentra a quién Si no he preguntado por nadie Toda la familia no se encuentra No se encuentra a nadie No he preguntado por nadie, señor Oye, ¿qué te pasa? ¿Qué tienes? ¿Cuál es tu problema? Recién estoy llamando, señor Y me contesta así usted No, ¿cuál es tu problema? ¿Con quién desea? ¿Quién habla usted? ¿Qué habla? ¿Quién desea? ¿Qué desea? ¿Quién eres? Ah, parecido con la pata izquierda ¿Qué habla? Maestro, queremos hablar Con la señora González No, no, no Se encuentra ella Le habla de aquí De Telefonía Nacional Había un problema Con su teléfono Un reclamo ¿Un reclamo? ¿Telefonía Nacional? Sí ¿Y? ¿Cuál es el problema? El problema es que usted No me pasa con la señora No, no La señora no está ¿Usted no está dejando Trabajar, señor Como nosotros? Trabajando ¿Gafetería? Ha dicho telefonía ¿Gafetería? ¿Señor, gafetería? ¿Qué tiene que ver La gafetería? Nosotros somos De Telefonía Nacional ¿Qué? ¿De Telefonía Nacional? ¿No conoce Telefonía Nacional? ¿Conoce a alguien Acá Telefonía Nacional? ¿Alguna empresa Telefonía Nacional? Nadie conoce ¿Cómo dijo Que no había nadie? ¿Están todas sus familias ahí? No, familia no Ni sabe dónde llama Este galifardo Está ahí con toda su familia Y no nos pasa Mentiroso Este es un teléfono público Aló Aló, María Escúchame Mi teléfono Acuérdate que está Medio malogrado No te escucho A las 8 A las 8 Te estoy pasando a recoger No te olvides de llevar El calzocito de seda rojo ¿María? ¿Qué es María? ¿Qué es María? ¿Qué es María? Perdón Ya se arregló el teléfono ¿Qué es María? Hazte pasar por otra persona Ay, señor ¿Qué tal boquita de caramelo? ¡Marí, qué es María? ¿Qué es María? ¡Ay, ay, ay! Pero no hay que decirle Que es una...